Cuando parecía que tenían dominio de los seis primeros minutos, ahí está, ahí está. Y para ser justos, más que nada empujó rayados hasta que cayó la bola en los límites del área y es cuando logran abrir. Y sí fue paseable, no tiró a gol, el delantero no tira a gol.